sábado 22 de abril 9 57 de la mañana y me he subido a la parte de la terraza del hotel en donde me encuentro hospedado para hacer una toma panorámica de lo que es la ciudad de Barranquilla allá al fondo tenemos dos torres gemelas de la iglesia tenemos posteriormente a la derecha de esas dos torres tenemos unas grúas que son las que funcionan en el muelle en el muelle de Barranquilla en el puerto y aquí luego tenemos el puente Pumarejo desde aquí se alcanza a divisar la estructura nueva como también la estructura vieja una obra arquitectónica elegante algo bien bonito de ese puente Pumarejo nuevo allá vemos un bus que va subiendo, va haciendo su recorrido cruzando el puente del río Magdalena entonces te encaminas hacia la ciudad de Santa Marta norte del país aquí tenemos la vecindad la vecindad y vamos entonces a comenzar a dar una un giro un giro lento para que podamos observar ustedes y yo de lo que se trata la ciudad de Barranquilla tenemos hoy un tiempo un poquito fresco pues el sol no ha salido en su magnitud no ha salido en su